Bienvenidos a Documenta 20.1, el programa de TV UNAM que muestra y analiza la realidad a través del arte del documental. Hoy vamos a ver un documental que produce irritación. Una periodista que nació en Bulgaria se va a vivir a Estados Unidos junto con su familia cuando cae el comunismo. 20 años después ella regresa a su país de origen y se encuentra en un país casi vacío. Las mujeres están prácticamente esclavizadas sexualmente por países de primer mundo. Este es el trabajo. Como lo decíamos hace un momento, este documental El Precio del Sexo es un trabajo, una película que produce irritación. Para hablar sobre esta película está con nosotros y les agradecemos muchísimo a los dos que estén esta noche aquí. El doctor Luis de la Barreda, doctor, ¿cómo está? Gracias por venir. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador, fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad. Fue el primer presidente de la Comisión de Derechos Humanos Capitalino del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Y también es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por estar con nosotros aquí. Es un gusto, muchísimas gracias. Y también está con nosotros el licenciado Gabriel Contreras, el coordinador institucional de Forjando Caminos e integrante del Programa de Iniciación Temprana a la Investigación del Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Bueno, lo primero que quisiera plantearles es el nombre del documental es El Precio del Sexo, The Price of Sex. Yo pensaba que también podría llamarse y que podría reflejar muchísimas cosas si lo nombráramos el precio del capitalismo o el precio del comunismo. Es decir, los sistemas económicos, estos dos están totalmente involucrados en este crimen, la trata de personas. Los lugares de los que se han extraído, por así decirlo, a las víctimas son lugares que carecían de un aparato productivo. Es parte de un gran fracaso económico del comunismo. Pero por lo menos estas mujeres tenían asegurada la subsistencia. Y ahora han ido a países en los que se les ha ofrecido un empleo y han ido engañadas. Yo diría que hay muchos factores para esto. No culperé al capitalismo porque no son mujeres, por ejemplo, que vayan de Alemania o que vayan de Finlandia o que vayan de Suecia. Son de ciertos países, los más atrasados de lo que fue el comunismo de Europa Central y de Europa del Este. Pero hay otros factores muy importantes. La corrupción de la policía, por ejemplo. Si se sabe que hay un tráfico de personas, un fenómeno global, un fenómeno masivo de trata de personas, la policía tendría que hacer una labor mucho más efectiva. Y en un país como Turquía ha habido un enorme vacío de autoridad que ha hecho que las mujeres se vean abandonadas a su suerte. Si desde el aeropuerto a la llegada de mujeres, si en las calles donde ellas ofrecen sus servicios hubiera autoridades que les dijeran, si no están aquí por propia voluntad, ¿las podemos ayudar? Creo que la trata de personas. Si no se eliminaría, por lo menos se reduciría de una manera notable. Porque lo que dice el doctor Gabriel es muy cierto. Es decir, hay una parte incluso dentro del documental donde la periodista, que es al mismo tiempo la directora o realizadora de esta película, habla con dos clientes que son dos policías. No hay ningún respeto por el ser humano. Es como el total abandono de la mujer o del concepto de respetar a una mujer. Eso no se tiene ni siquiera. De hecho, hay otra parte donde una autoridad en Grecia, me parece, explica y dice, bueno, los policías, si usted les ofrece dinero a cambio de que no le pongan una multa, él seguramente no va a aceptar. Pero si usted lo involucra en un negocio como la trata de personas, como es un negocio con muchísimas ganancias, ahí es muy difícil que digan no. Sí, claro. Bueno, en el caso, por ejemplo, del documental, bien mencionas, aparecen dos policías. Estos dos policías hasta practican turismo sexual. Ellos hablan abiertamente en el documental de ello. La periodista les pregunta que a qué países o a dónde han ido. Ellos mencionan prácticamente todos los países del Mar Negro. A dónde van, mencionan que el principal motivo a los cuales acceden a estos lugares es para tener relaciones sexuales con mujeres hermosas, según ellos. Hacen otras prácticas, dentro del mismo documental lo mencionan. Y en el segundo caso que dices, es un policía de Grecia quien hace esta afirmación. Y dice, bueno, los policías son seres humanos y son corruptibles. Y nosotros también necesitamos dinero, hace hasta esa mención. Y lo que se entiende, Gabriel, perdón, es que hay un precio. Claro. Y siempre se puede llegar a algún precio. Y además dice, si ustedes nos ofrecen dos kilos de heroína para transportarlos, a lo mejor decimos que no. Hasta menciona que el 99.9% diría que no. Sí. Dice, pero si nos ponen a dos mujeres para transportarlas de un lugar a otro, bueno, ahí la situación ya cambia. Aunque, bueno, digamos, doctor Luis de la Barrera, usted decía y ya aclaraba, digamos, que el capitalismo necesariamente no es parte del responsable de un crimen como la trata de personas, que además es un crimen que tiene éxito en el mundo entero. Sin embargo, si tomamos en cuenta esto, es decir, estos países en Bulgaria están totalmente abandonados. Jóvenes ya no hay, casi. No en Bulgaria, sino en Europa del Este, perdón. Jóvenes ya no hay. Las mujeres, hay una particular falta de consideración hacia ellas. Hay un padre que dice, yo no sé qué, no sé, mi hija me dijo que estaba en Italia, pero no sé si está en Italia o no. Tampoco no me interesa porque no le he puesto mucha atención. Y la hija se fue a Italia o se fue a Alemania o no sabemos, porque está buscando de qué vivir, una mejor oportunidad. Y ahí es donde se entra, pues, un sistema económico nuevo, al menos para ellos, al que ellas tienen que acceder de una u otra manera. ¿Y hay de alguna manera una complicidad familiar, por lo menos cuando no hay interés en saber dónde están los hijos? Un buen padre, una buena madre, cuando su hijo sale a un antro, a un café, a un bar, a tomar una copa, al cine, está esperando que regrese con cierta preocupación. Pero no solamente un padre o una madre, un amigo, un amigo que vive con otro, y viven juntos y comparten la renta, comparten la casa. El amigo sale y da y llega a cierta hora y no regresa, pues se preocupa. Hay también ahí una dejadez que va contra esa tendencia muy de moda de que de todo es culpable el Estado, de todo es culpable el sistema. No, también hay una responsabilidad familiar que me parece importante. Doctor, hay una parte también que queríamos preguntarle. Este tipo de trabajos, este tipo de, Gabriel, también para ti, hay cientos de reportajes en el mundo entero que tocan el tema de la trata de personas. Hay documentales, hay películas, hay libros, está reflejado en la literatura, está reflejado en la ficción, está reflejado en los trabajos que muestran la realidad. Y sin embargo las cosas no cambian. Y hay una parte en donde el documental es muy reiterativo en decir, es que es un negocio que nunca se acaba. ¿Por qué? Porque si trafican con órganos, un órgano no se puede vender dos veces. Pero a una mujer o a un hombre lo pueden usar cientos de veces, hasta que lo torturan totalmente y les acaban la vida psicológica y físicamente. Pero es un negocio redituable. Es un negocio obviamente que es sumamente redituable y es difícil de combatir por la complicidad de las autoridades, por el poder de los traficantes, como se explica en el documental, actúan en células que muchas veces no se conocen entre ellas, pero no es imposible de combatir. Con instituciones que tomen en serio su trabajo, con policías altamente profesionales, esto por supuesto que se podría combatir. Y es un fenómeno que denigra, no a las mujeres que son víctimas, denigra a quienes prefieren voltear hacia otro lado, denigra a quienes son cómplices, a quienes son encubridores de los traficantes. Gabriel, sobre este asunto de que es un negocio y que la gente no podemos perder de vista que es un negocio que le está resultando al criminal porque puede usar una y otra vez a la mujer. Claro, hay estadísticas que dicen que las ganancias del delito de trata asemejan a las ganancias conjuntas de Google, eBay y Amazon, juntas. Que ya tienen más ganancias que una empresa petrolera, cualquiera de esas. Así es, entonces imagínate la cantidad de recursos que sale de ahí. Pero el documental nos lo refleja muy bien. En alguna parte del documental nos dicen, si los clientes se aburren de las, en Grecia me parece que hacen esta afirmación, si los clientes se aburren de las mujeres, las denunciamos, la policía llega por ellas, se las lleva al aeropuerto, las saca del país y traemos otras. No hay problema. Así de sencillo, pero también terrorífico está el escenario. Claro, porque además es algo, lo platicábamos antes de la grabación, el asunto de la trata de personas de la prostitución no es un asunto sexual, es un asunto de poder. Sí, efectivamente. No estamos hablando acá de sexualidad ni de sexo, estamos hablando de poder, de un ser humano encima del otro. Claro, sabiendo, por ejemplo, que el poder son relaciones asimétricas entre personas o entre grupos de personas, podemos ver que estas relaciones asimétricas son destructivas de una o de otra manera hacia la dignidad humana. La cosificación de la mujer, es decir, el convertir a la mujer en un objeto, permea en todos los delitos alrededor de la trata. Todos. Todos. Todos, todos, absolutamente. Porque no nada más es la cuestión sexual, también es laboral. Hoy día, por ejemplo, en la Corte Interamericana, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se está empujando por los derechos de las trabajadoras sexuales. Ya tuvieron una audiencia pública hace muy poco tiempo. Entonces, también esa parte también habríamos que retomar y también tendríamos que estudiarla desde el campo, no solamente del área jurídica, sino antropológica, sociológica, psicológica y demás. Claro. Vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos, me gustaría que tocáramos el tema de por qué en particular el interés del primer mundo por estas mujeres. Hemos leído que es como una, ha habido mujeres de distintas partes del mundo que es interesante o que a ellos les interesa traficar. Y en este caso, desde hace 20 años, ha sido importante las mujeres de Europa del Este. Vamos a una pausa y volvemos. Bienvenidos nuevamente a Documenta 20.1. Gracias al doctor Luis de la Barreda y al licenciado Gabriel Contreras. Antes del corte, yo les mencionaba, les comentaba, en una tesis sobre la trata de personas, leímos lo siguiente, que se considera la cuarta oleada, es la palabra que utilizan en este trabajo académico, la cuarta oleada de mujeres víctimas de la trata de personas. Estamos hablando de mujeres en particular de Europa del Este. Y esto vino más o menos a partir, cuando empieza la década, cuando empieza ya el año 2000 o a finales de la década de los 90. Dicen que la primera oleada de víctimas fueron mujeres de Tailandia y Filipinas, la segunda colombianas y dominicanas, la tercera mujeres africanas de nigerianas y ganesas, y la cuarta es esta, Europa del Este. ¿Por qué en particular mujeres de Europa del Este? Porque ellos, estos países de Europa del Este, a raíz de la caída del muro de Berlín del 89, empiezan a ser países independientes. El caso Moldavia, Rumania y Bulgaria, que se ven en el documental, son independencias y estados recién incorporados al sistema internacional. Como ya bien lo había comentado el doctor anteriormente, tenían un sistema de producción centralizado donde el gobierno hacía prácticamente todo. Proveía. Entonces, de una u de otra manera, al ser independientes, pues cada quien se rasca por sus propias uñas, y eso significa que los estados se hacen también responsables de sus ciudadanos. Llegan ya muy tarde a lo que podríamos denominar el neoliberalismo. El defensor de derechos humanos en el documental de Arabia Saudita lo explica de una manera muy contundente. Ustedes trajeron el capitalismo aquí, ¿no? Esto es parte de las consecuencias. Esto es parte de las consecuencias, ¿no? Y además, él hace mucho énfasis de que el Estado tiene la responsabilidad de poner unas normas mínimas y que el mercado lo va a componer todo. Me llama mucho la atención la terrible hipocresía que rodea este fenómeno. En los países musulmanes es un delito grave que una mujer tenga relaciones sexuales fuera de matrimonio. Está prohibido que las tengan hombres o mujeres fuera de matrimonio, pero la pena para la mujer es bastante más severa. Y las mujeres, por convicción, por tradición cultural o por temor al castigo, en un porcentaje muy importante, no tienen relaciones fuera de matrimonio, salvo clandestinamente quizá. Y la prostitución florece, una prostitución donde las prostitutas son mujeres y los clientes son hombres, también en los países musulmanes, como en Turquía. Cuando usted decía, Yuli, bueno, son países del primer mundo que se llevan estas mujeres, no, bueno, Turquía no es un país del primer mundo. Turquía es un país que no ha podido entrar a la Unión Europea por sus prácticas contrarias a los derechos humanos y es un país que no está entre los países más desarrollados de Europa. Es un país asiático en Europa, geográficamente en Europa, pero es un país árabe. Entonces, me llama la atención esta terrible hipocresía que se da en estas sociedades, en las que lo primero es el culto religioso, en el discurso, pero que sin embargo las debilidades humanas hacen que ese culto en cierto momento pase a segundo término. Porque yo creo que sin duda es un fenómeno de poder, que sin duda es un fenómeno comercial, pero también es un fenómeno sexual. Finalmente lo que compran los clientes son favores sexuales. ¿Y qué es lo que está favoreciendo, digamos, a esta mentalidad o qué ambientes favorecen que este comercio sexual pueda ser tan exitoso? ¿Qué es, doctor? Es decir, alguna vez en ese mismo espacio platicamos sobre los abusos de los curas a los niños y los ambientes que favorecían este abuso o estas violaciones era que los niños tenían familias disfuncionales, si se le puede llamar, o fragmentadas, condiciones de vida muy difíciles que hacían que su autoestima bajara y que les hiciera más difícil defenderse ante un abusador que era un sacerdote en este caso. En el caso del negocio sexual, ¿qué es lo que favorece que haya tantos clientes y que haya tantos traficantes dispuestos a vivir y a utilizar a mujeres, a seres humanos, para un negocio? Bueno, es una pregunta que me parece de lo más apasionante intelectualmente y que no sé si yo estoy en condiciones de responder certeramente, pero creo que favorece mucho la tradición. La tradición de que es normal que los hombres vayan con prostitutas. Tradición que se está quebrando. Los jóvenes de los países occidentales, donde no es delito tener relaciones fuera de matrimonio, cada vez van menos con prostitutas porque tienen relaciones con sus novias, lo cual hace todavía 50 años no sucedía. Era terrible que una mujer no llegara virgen al matrimonio y entonces el desahogo para los adolescentes, para los jóvenes, eran prostitutas. Quienes, creo que los principales clientes son adultos, adultos maduros, si es adulto desde los 18 años, adultos maduros, adultos mayores de 30, de 40, de 50, de 60 años. Pero creo que es algo que se va a ir reduciendo por la evolución cultural. Pero en este momento es un problema serio, es un fenómeno grave que está afectando la dignidad, que está afectando la salud mental, a veces la salud física, la integridad y hasta la vida de muchas mujeres. Aquí habría que hacer la acotación. Una cosa es el trabajo sexual y otra cosa es la trata. Ah, sí. La trata está dividida en tres partes. La primera parte es lo que se le llama el engañar, el seducir. En el caso del documental es irónico que en todos los casos que mencionan la cuestión de la trata, la persona que sedujo a estas mujeres para irse a otro país era una mujer, era otra mujer. Esta es la primera parte. Que, por cierto, una aportación de uno de los partidos en nuestra ley de trata aquí a nivel nacional, se metió un término que usamos mucho los mexicanos que se llama enganchar. En la norma convencional, esta palabrita de enganchar es más bien engañar, seducir, aproximarse, pero aquí lo metimos esta palabrita, enganchar. Entonces, esta es la primera parte. La segunda parte es el transportarlas a otro lugar. Donde nadie las conoce, en donde no tienen... Donde se debilita mucho más a la víctima. Exactamente, no tienen un soporte familiar, inclusive el documental comienza así, sabes hablar inglés y dice little, ¿no? Sí, ¿cuánto cuesta? Lo único que se dice. Exactamente. Y el condom, ¿no? Y algo así. Entonces, esa es la segunda parte. Y la tercera parte es efectivamente ya la persona, el proxeneta, la persona que sí ejerce violencia hacia ella si no quiere acceder a vender, a obtener favores sexuales, ¿no? Claro. Entonces, esos son tres tiempos de un mismo delito. Eso es lo primero. Y lo segundo, lo que quiero reiterar, otra cosa es el trabajo sexual. Voluntario, estás hablando. Lo que caracteriza principalmente a la trata de personas es la coacción. Claro. No es una decisión libre, sino una decisión coaccionada, bajo amenaza, bajo encierro, etc. Bueno, ya casi se nos está acabando el tiempo. Me gustaría que a manera de conclusión tocáramos un tema del que no hemos hablado hasta el momento, que es la rehabilitación de la víctima. Es muy difícil, al menos es lo que refleja no solamente este trabajo, sino también lo decía otro tipo de trabajos periodísticos o artísticos. Es muy difícil la recuperación. Hay dos cosas que lo muestran claramente en este documental. Uno, una de estas víctimas de trata de personas tiene un hijo o una hija y decide no reencontrarse con ella y dejarla en Dubái, porque piensa que en Dubái va a tener una mejor vida. Y lo segundo es cuando la directora habla con jóvenes, adolescentes, y ellas siguen, parece que siguen teniendo las mismas características de unas mujeres jóvenes, pero que pueden ser vulnerables a este delito de trata de personas. ¿Por qué? Porque dicen que seguirían confiando en alguien que venga y les ofrezca o un trabajo o casarse o una vida a la que ellas no pueden acudir con sus propios recursos, porque en sus países hay muy pocas oportunidades. Gabriel, con estos dos ejemplos, esta conclusión, hablando de la rehabilitación de las víctimas. Es muy difícil, es muy difícil, también lo hacen mención de ello en el documental. Las mujeres específicamente en este delito terminan fragmentadas. Si llegan a, de una o de otra manera, salirse de este círculo vicioso y de este terrible delito, regresan a una sociedad que las estigmatiza. Entonces, este eterno retorno, que hablaba Nietzsche, pues de una o de otra manera no ayuda a estas mujeres en una situación muy precaria a normalizar, a tener una vida de cierta manera mejor a la que pudieron haber accedido si su historia de vida no las hubiera metido en esta problemática. Claro. Sin duda, la rehabilitación va a ser muy difícil, pero no imposible. Si institucionalmente, si socialmente hubiera un apoyo importante para ellas, si se lograra cancelar este estigma, si se les tratara como seres humanos que quieren una vida mejor, esto de ninguna manera sería imposible. Aunque siempre en este tipo de, no solamente en este tipo de situaciones, siempre en los mundos oscuros, la rehabilitación de quienes incursionan en estos mundos siempre va a ser difícil. Bueno, pues sin duda es un tema doloroso, es un tema difícil, es un tema además extenso, porque abarca este documental, era en particular con las mujeres de Europa del Este, pero abarca, y lo sabemos, lo sabemos muy bien, aquí en México y en Latinoamérica, todo el mundo, de todo el mundo salen víctimas, en todo el mundo se trafica con personas, a veces con hombres en menor medida, pero también existen los casos, y les agradecemos muchísimo, doctor Luis de la Barrera, que hubiera estado este día con nosotros, y licenciado Gabriel Contreras, muchísimas gracias para platicar a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos este día en Documenta 20.1, no se olviden de estar pendientes de nuestras redes sociales, este trabajo, este programa de hoy se queda en internet. Muchísimas gracias por acompañarnos, buenas noches. ¡Gracias!